Buenas tardes, clase. Esta semana vamos a trabajar con el libro del Ministerio. Estamos ubicados en la unidad 1 que nos hace reír. Trabajaremos con el objetivo analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión. En esta ocasión ubicaremos nuestro libro desde la página 18 a la 23, ya que leeremos una nueva versión del cuento Blancañegues y los Siete Enanitos, esta vez a través de Pepe Pelayo. En la medida en la que avances en tu lectura, identifica aquellas palabras que te dificulten su comprensión y antes de continuar averigua su significado. De esta forma lograremos ampliar nuestro vocabulario. Si no tienes tu libro puedes acceder a él a través de este link. Recuerda que esta guía la puedes imprimir para desarrollarla o bien responderla directamente en tu cuaderno y luego tomar una fotografía. No te compliques por el medio. Trata de realizar el trabajo en la medida que tus posibilidades lo permitan. Antes de comenzar nuestra lectura oficial nos vamos a ubicar en la página 16. Blancañegues y los Siete Enanitos. Un cuento clásico. Quizás recuerdas haber leído este cuento en años anteriores. En esta ocasión, ya que no podemos trabajar en grupos, comenta con alguien de tu hogar sobre esta imagen y responde las preguntas que están a un costado. ¿Quién es el personaje central de la imagen? ¿Qué cualidades tiene este personaje central? ¿Qué hiciste para identificar las cualidades y características del personaje? ¿Qué cualidades y características crees que tiene este personaje? Si te enfocas solo en este personaje, ¿cómo crees que se siente en ese ambiente? ¿Por qué se sentirá de ese modo? ¿Tú conoces la historia de este personaje o sabes de qué se trata? A través de estas preguntas has puesto a prueba los conocimientos previos que tienen relación con el personaje central de una obra o personaje principal. Además, has identificado cualidades y características. has identificado el ambiente a través de una descripción física, en este caso sería un bosque, y una descripción psicológica, cómo se sienten los personajes en este ambiente. Creo que todos hemos coincidido en que el personaje central es Blanca Nieves, ya que todos los otros personajes se encuentran ubicados alrededor. Tal como el personaje principal de una obra, el resto de los personajes giran en torno a él. Todas las acciones tienen que ver con el personaje central. Nos cuentan un poco sobre el contexto de este cuento. Si bien este cuento fue conocido en el siglo XVIII por los hermanos Grimm, a través de todos estos años se han dado a conocer nuevas versiones. Pepe Pelayo, el señor ubicado en esta imagen, no solo es escritor, además es comediante. Vamos a ver si el hecho de que él sea comediante le entregue una tónica distinta a lo que ya conocemos sobre el cuento de Blanca Nieves. Nos ubicamos ahora en la lectura de Blanca Nieves y los siete nanitos. Nos preguntan, ¿qué versión de Blanca Nieves y los siete nanitos conoces? ¿Cómo te imaginas esta versión humorística de Blanca Nieves a través de Pepe Pelayo? Como mencioné al comienzo, a través de tu lectura encontrarás palabras que pueden resultar complejas con su definición. De esta forma resultará un poco más fácil comprender el texto. Cuando finalices todo el cuento, pasa a la sección de las preguntas. La primera pregunta dice, ¿de qué se trata el cuento? ¿Quién es su personaje principal? Recuerda que esta pregunta coincide con lo que nos preguntaron al comienzo de la actividad. La pregunta dos dice, ¿en qué lugares sucede la historia? Si reconoces más de un lugar, considera uno de ellos y descríbelo. En la tercera sección nos muestran un esquema con las características de los personajes. Estos personajes son importantes para el desarrollo de la historia. Tenemos ubicada a Blanca Nieves, a la madrastra de Blanca Nieves, a los enanos y al príncipe. Cada uno de ellos tiene características distintas. En este caso podemos saber que la madrastra de Blanca Nieves se caracteriza por ser fanática de la televisión, es mala y tonta a la vez, trata mal a Blanca Nieves porque le tiene envidia y tuvo la intención de matar. ¿Qué otras características podemos reconocer de los otros personajes? Luego, cuatro, explica cuál es la situación problemática o complicación que se presenta en este cuento. ¿Cuál es el problema o complicación que nos presentan en este cuento? A. ¿Por qué esa situación llega a ser un problema para la protagonista? B. ¿Lo resuelve finalmente? ¿Y de qué manera lo resuelve? Ahora pondremos a prueba la habilidad de reconocer la secuencia. Para esto tendrás que completar la siguiente línea de tiempo con las acciones que consideres más importantes del cuento Blanca Nieves y los siete enanitos. ¿Qué acción pondrías en primer lugar, en segundo lugar y así sucesivamente hasta formar una línea cronológica o una línea de tiempo que nos muestre desde el comienzo hasta el fin de la historia? Ahora nos preguntan, ¿por qué tú consideraste estas acciones como las más importantes del cuento y no otras? Ya que cada uno de nosotros tendrá una perspectiva distinta de nuestra lectura, vamos a compartir nuestras respuestas a través de una clase Zoom. Para finalizar, vas a evaluar tu trabajo a través de esta tabla. ¿Conocías la versión original del cuento Blanca Nieves y los siete enanitos? Si la conocías, marca sí con una X o marca no. Si conocías un poco de este cuento, marcarás parcialmente. Luego dice, leí de manera comprensiva todo el texto de Pepe Pelayo, es decir, lo entendí. Si tú crees que lo entendiste, marca sí. Si no lo entendiste, no. Y si crees que entendiste un poco, puedes marcar parcialmente. Leí o consulté las definiciones de aquellas palabras que me presentaron dificultades, puede responder la casilla correspondiente. Reconocí a los personajes identificando cuáles eran las características de cada uno y responde la casilla correspondiente. Reflexioné a través de mi lectura, reconocí el ambiente físico de la narración. Reconocí una línea de tiempo sobre el desarrollo de la narración. Y esta nueva versión del cuento me hizo reír. Si te hizo reír, marca sí. Si no te hizo reír, no. Y si consideras que fue un poco graciosa, marcarás parcialmente. Gracias por tu compromiso.